¡Hm! ¡Casodomo! Es espectacular, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 81 está titulado Orgullo vs Terquedad, básicamente representando el conflicto de personalidades que veremos en este episodio. Y ahora sí comenzando con el capítulo, se nos explican algunas cosas sobre los espartanos, diciendo hay un dicho que se ha transmitido de generación en generación en las tierras de Grecia. Se cuenta que, si quieres un mañana sin incidentes, no te metas con Esparta. De esta forma poniendo dos ejemplos bastante claros respecto a esto, ya que en la batalla de las Termópilas, de la cual ya se nos platicó, el avance del ejército persa de 300.000 atacantes fue detenido frontalmente con solo 300 soldados espartanos. Mientras que en la batalla de Platea, Persia enfrentó con 300.000 soldados a 10.000 soldados espartanos, quienes destruyeron completamente al enemigo perdiendo solo 91 hombres. Con una admiración infinita a los griegos, cuentan la historia de ellos con un gran asombro. Según la leyenda espartana, no te metas con Esparta, mostrándonos el increíble poderío espartano ante cualquier tipo de combate. La verdad es que me encanta como se muestra con muchísimo respeto a los espartanos como los más grandes guerreros de todos. Y el hecho de que el lema sea no te metas con Esparta es sencillamente espectacular. De esta manera ahora sí regresamos al combate entre Apolo y Leónidas, donde como recordaremos Apolo había puesto dos líneas para reducir de esta manera el campo de batalla y tener que enfrentar al propio Leónidas y su poder de frente, siendo esta una completa desventaja para Apolo ya que como recordaremos en el capítulo anterior este pudo utilizar su habilidad y técnica para esquivar muy fácilmente los ataques de Leónidas. De esta manera al darle ventaja a Leónidas esto representó la furia del espartano, mientras que el público reaccionó de maneras diferentes, las fans de Apolo simplemente estaban extasiadas, gritando que misericordioso de su parte ponerse frente a frente contra un mortal. Mientras que los espartanos una vez más comienzan a quejarse diciendo le dijimos que desafiara de frente pero no dijimos que lo desafiara de esa manera. Y la verdad es que solo voy a decir que esta situación fue culpa de ellos, ellos le exigían justicia a Apolo. Y bueno Apolo les dio lo que deseaban y ahora se quejan. De esta manera los espartanos siguen repitiendo este trato que dará a nuestra historia espartana como la peor humillación. Básicamente creo que los espartanos comprenden que fue su culpa al exigir que Apolo peleara de frente, por lo que se sienten completamente humillados ante la decisión de Apolo. Mientras que por otro lado vemos la reacción de los dioses, los cuales mencionan en qué demonios está pensando Apolo. Te adecuas a pelear justo en el área más fuerte de tu oponente, incluso podemos ver que una pelea así con el humano sería letal. Y bueno la verdad es que este comentario me encantó ya que se nos demuestra como los dioses comienzan a sentir miedo por los humanos. Debido a que varios de ellos han dado demostraciones de poder realmente impresionantes y supongo que también se han percatado de la fuerza de Leónidas. Por lo que para este punto del Ragnarok ya no puedes confiarte al pelear con los humanos. Si esto ocurre normalmente terminará en derrota, ya que los humanos han demostrado al largo de todo esto, que si te descuidas al menos por un momento ellos te pueden arrebatar la victoria. De esta manera siguiendo con las reacciones ahora vemos al propio Ares, el cual parece que está muy preocupado por la situación. Diciendo ese idiota sabía que haría alguna estupidez. ¿Por qué está haciendo eso? A lo que Zeus con una sonrisa dice, bueno no se puede evitar ya que es Apolo. Esa es la fuente de la fuerza de Apolo. Y así es como Apolo se convirtió en alguien capaz de vencer a cualquiera. Claro que sí, lo mismo decían de Hades y mira lo que pasó. De esta manera Ares continúa diciendo, sin embargo no creo que debamos menospreciar demasiado a su oponente. Y Hermes responde con burla, así que de todos modos el hermano Ares está preocupado por Apolo, ¿no es así? Pero en ese momento Ares se molesta diciendo, preocupado, así que no te importa que esté preocupado. Mientras que Zeus con tranquilidad comienza a decir, entonces como siempre solo confía y observa. Estoy seguro de que ya lo saben, siempre cumpliré las expectativas de todos los que me rodean. Esa es la estética que hace brillar al dios Apolo, esto lo fortalece. De esta manera finalmente Hermes y Ares se relajan para que Zeus diga, mira va a comenzar. Ese es su modo de lucha más fuerte y elevado. Mientras que observamos como Apolo levanta los brazos y comienza a brillar con muchísima intensidad, dejando completamente impactados a todos los espectadores. Revelándonos ahora finalmente lo que supuestamente es su forma más poderosa, haciendo directamente una yoyo pose, y diciéndonos el grandioso sol que represento nunca se pone. Sol abrazador de medianoche. Y bueno, la verdad es que no se nota ningún cambio resaltante en la apariencia de Apolo, más que nada lo que la mayoría recalca es que Apolo comienza a brillar con muchísima intensidad, cosa que podemos ver con muchísima perspectiva ya mostrándonos a Leónidas frente a él. De esta manera Hermes dice, este brillo de ahora es algo que no veía desde la gigantomaquia. Mientras que Ares responde, incluso los aplausos de sus aliados y los insultos de sus enemigos son expectativas para él. Es tan divertido. De esta manera, de cualquier forma, Ares se preocupa diciendo, aún así no entiendo su lógica de emocionarse por eso. No lo entiendo en absoluto. Es una locura. Mientras Zeus solamente se encuentra sonriendo, pero dice, yo tampoco lo entiendo, pero eso es bueno. No está a la altura de la lógica ni del sentido común. Por eso Apolo es el más fuerte. Mientras observamos una vez más a Leónidas, el cual parece que continúa con su furia y humillación. De esta manera ahora vamos al otro lado para ver las reacciones, ya que Heir está muy preocupada diciéndole a Brújil, esto es malo hermana Hilde. A lo que Brújil muy calmada pregunta, ¿qué cosa? Y Heir dice, está siendo intimidada por ese bastardo. La hermana Heirabor, la más orgullosa de las trece valquirias, no hay manera de que ella pueda soportarlo. A lo que Brújil con una sonrisa dice, es verdad, eso es bueno. De esta manera finalmente podemos ver a Leónidas junto a su valquiria. Donde Leónidas menciona, hasta dónde has llegado para molestarme. Mientras Heirabor dice, yo me encargaré. Leo, a él definitivamente lo mataremos. Presentándonos ahora sí directamente a la quinta valquiria Heirabor. Y su increíble actitud, ya que como nos dijeron anteriormente, parece ser una valquiria bastante orgullosa. Y el hecho de esta humillación que Apolo acaba de hacerles, también le ha pegado a ella. Me encantó bastante la personalidad de la valquiria, ya que parece que coexiste muy bien con Leónidas. Incluso el hecho de ver cómo las venas le saltan de la furia, me encanta. De esta manera al escuchar las palabras de su valquiria, Leónidas sonríe, diciendo, no me sorprendes, solo me queda una cosa por hacer. A este maldito Dios vamos a ponerlo a nuestros pies. Haremos que te arrastres. Esta declaración por parte de Leónidas deja algo sorprendido a Apolo, el cual dice, a mí hacerme arrastrar, pensando que no hay ni la más mínima posibilidad de que esto ocurra. A lo que regresando con Leónidas y Heirabor, esta dice, eso es, me apunto. Observando cómo el escudo de Leónidas una vez más comienza a cambiar de forma. La verdad es que sin duda alguna, este escudo tiene múltiples aplicaciones, aunque todavía no se nos deja claro cuántas formas diferentes podría tener, o si básicamente las formas son ilimitadas. Pero en este caso, parece ser que la forma a la que va a cambiar es la de mayor poder en bruto. Observando cómo ahora, la falange a pesar de mantener el escudo, también genera una especie de mazo o martillo, con el que estos dos se preparan para seguir peleando, mientras que Leónidas dice, te destrozaremos. De esta manera, ahora sí, con las presentaciones de ambos ya preparados para pelear, el combate se reinicia, observando un espectacular panel de ellos dos frente a frente. Obviamente con un nuevo campo de batalla que simplemente es una línea de dos metros entre ellos, por lo que tendrán que ir de frente tal como se había mencionado. Y directamente parece que esta es la clásica yo-yo referencia, ya que sí tenemos a dos rivales caminando frente a frente. Pero bueno, regresando al combate, observamos la narración de Heimdall, el cual dice, Leónidas y Apolo ambos se acercan mutuamente, observando cómo Leónidas prepara su primer golpe con el enorme martillo, mientras que Apolo avanza con los brazos abiertos. De esta manera se nos dice, el combate se decidirá inmediatamente, el dios y el hombre están aquí para decidirlo. De esta forma, por un lado los dioses dicen, un espectáculo digno de ver, mientras que los espartanos siguen apoyando a Leónidas, observando la mirada de ambos combatientes. Mientras que en Leónidas se sigue viendo la furia y el odio en contra de Apolo, Apolo simplemente lo ve como un ser inferior, con una confianza realmente abrumadora. De esta manera observamos cómo Leónidas ahora sí prepara su primer ataque a máxima potencia, diciendo, maldito dios del sol, te aplastaré. Falange Némesis, martillo del dios de la destrucción. Así es, de esta manera se nos muestra un panel brutal en el cual el martillo de Leónidas se dirige con una potencia indescriptible hacia Apolo, pero este sigue con los brazos abiertos pareciendo que está listo para recibir el ataque. De esta manera vemos la potencia del golpe de Leónidas, el cual es capaz de destruir prácticamente todo el campo de batalla. La verdad es que esto parece poca cosa, pero de acuerdo a los combates que hemos visto en el Ragnarok, sin duda alguna cuando un ataque rompe todo el campo de batalla sabemos que tiene muchísima potencia y probablemente podría ser una especie de golpe final, ya que sí, esta potencia deja a todos completamente impactados. Incluso el propio Zeus menciona, esto debe ser una broma y Ares continúa preocupado por Apolo. De esta manera vemos el resultado del ataque y es que Apolo inteligentemente a cortodistancias acercándose a Leónidas para así evitar el golpe directo del martillo de Leónidas. Sino de alguna un movimiento bastante arriesgado pero increíble, dejándonos ver una vez más que la técnica de combate de Apolo es muy superior a la de Leónidas, lamentablemente. De esta manera Leónidas queda completamente impactado por lo sucedido mientras que Apolo dice ¿qué pasa? Te deslumbra demasiado el estar cerca de mí mirándolo frente a frente. La verdad es que debo reconocer que Apolo me cae muy mal y el hecho de que Leónidas no puede hacer nada al respecto me duele. Pero bueno de esta manera una vez que Apolo acortó su distancia prepara un golpe directo contra Leónidas el cual pareciera imposible de esquivar debido a la cercanía. Conectando ahora sí el golpe en el abdomen de Leónidas pero la verdad es que como sabemos Leónidas es un tanque ya que Apolo lo ha golpeado una y otra vez sin parar pero esto parece que no le afecta. De hecho algo curioso que vemos con respecto al ataque de Apolo es que cambia la dirección del golpe para sorprender a Leónidas pareciendo que iba directo al rostro pero después cambiándolo hacia el abdomen demostrándonos una vez más sus increíbles capacidades en el boxeo. De esta manera a pesar de que Leónidas es arrojado hacia atrás por el golpe este quiere seguir las reglas que Apolo ha puesto es decir no salir de las dos líneas que él impuso observando como Leónidas a pesar de que es arrastrado queda en el límite de la línea para ahora sí poner sus pies en el suelo e intentar contraatacar ahora con el escudo aunque el golpe es rápidamente rechazado por Apolo a lo que Leónidas queda completamente expuesto ante cualquier ataque de Apolo ya que ahora ni el martillo ni el escudo están frente de él mientras que Apolo menciona eres demasiado peligroso ¿sabías? a lo que Leónidas responde basta de estupideces preparándose una vez más para atacar con el martillo de esta manera siguiendo el discurso de Apolo este dice que debido a que es peligroso lo que tiene que hacer es atraparlo observando como en ese momento antes de que Leónidas logre dar el golpe se detiene bruscamente demostrándonos que al parecer Apolo ha atado a Leónidas de su brazo derecho en el cual tenía el martillo por lo que ahora es incapaz de lanzar un golpe mientras que Apolo con burla le dice tus movimientos han sido inmovilizados con mis hilos Artemis Alenchos dominación luminosa la verdad es que sin duda alguna esta técnica nos recuerda muchísimo a Doflamingo un peleador que también utilizaba los hilos para inmovilizar a sus oponentes la verdad es que sin duda alguna esta es una habilidad bastante problemática cuando se usa de manera correcta pero bueno regresando con Leónidas este menciona antes de percatarme el bastardo brillante ya estaba tan cerca que no noté el hilo de luz diciendo mierda entonces iré por la izquierda atacando directamente ahora con el escudo pero esto es imposible para Leónidas ya que debido a que está sujeto por los hilos de Apolo este simplemente lo jala para sacarlo de balance y posteriormente lo recibe con un golpe directo en el rostro causando tanto daño que la misma Heirabor se preocupa por Leónidas de hecho un dato curioso que no había mencionado es que Heirabor le dice Leo a Leónidas un detalle que simplemente me encantó y nos demuestra que al parecer tanto peleador como Valkyria se llevan bastante bien de esta manera Apolo preparado para terminar ya con el combate menciona es hora de que conozcas tu propia humanidad utilizando la misma técnica una vez más es decir jalar los hilos para atraer a Leónidas y recibirlo con un golpe aunque en esta ocasión vemos como refuerza su golpe con los hilos diciendo vamos inclina tu cabeza de esta forma Leónidas no puede hacer nada más que recibir el impactante golpe por parte de Apolo demostrando una potencia realmente impresionante y obviamente Leónidas lo recibió con el rostro sin duda alguna un ataque bastante poderoso después de este golpe todos los humanos quedan bastante impactados por la situación creyendo que todo está terminado de hecho vemos como los hilos en el brazo de Apolo fueron completamente destrozados por la potencia que este puso en el golpe observando como Leónidas fue arrojado hacia atrás pero directamente todavía sigue con los pies en el suelo al parecer este no ha caído aunque lo que si podemos ver a pesar de que no cayó ni tampoco salió del terreno es que Leónidas ha quedado completamente noqueado o eso parecería ya que lo vemos con los ojos blancos sin duda alguna esto nos demuestra que Leónidas va a seguir peleando sin importar que probablemente este siga los pasos de Adam e incluso muerto siga peleando pero bueno al ver este resultado Heir rápidamente se tira al suelo diciendo está acabado la verdad es que siempre estos comentarios de Heir son de buena suerte si está en contra de Leónidas o no le tiene fe probablemente Leónidas vaya a ganar de esta manera ante el comentario de Heir Brújil responde acabado no existe tal palabra en el diccionario espartano preguntando en este momento es por su poder en combate que los espartanos son los más fuertes a lo que los espartanos al unísono responden no nunca bajan la cabeza contra nadie nunca se arrodillan así que no se verán ni siquiera ante un dios ese es su orgullo de esta manera los espartanos bastante serios dicen dioses vean esto observando lo que para mí es el momento más épico de este capítulo ya que al grito de esto es Esparta observamos como Leónidas regresa con toda su furia atrayendo ahora a Apolo con los hilos hacia él y golpeándolo directamente con la cabeza en su rostro así es el rostro de Apolo ha sido completamente golpeado de hecho en este momento podemos ver como su nariz está fracturada sin duda alguna este momento es sencillamente espectacular además de que ahora sí sin lugar a dudas hizo su grito más emblemático es decir esto es Esparta y sin duda alguna este momento es espectacular de esta manera ante el golpe observamos como Apolo comienza a sangrar de la nariz mientras que también parece perder la conciencia por lo que afloja los hilos con los cuales tenía atado a Leónidas de esta manera Leónidas el cual claramente está muy grave porque está lleno de sangre dice te lo he dicho mientras vemos a Leónidas y Heirabor sonriendo diabólicamente diciendo quien debe arrodillarse y preparando de esta manera el golpe directo del martillo de Leónidas mientras observamos a Apolo prácticamente en el suelo para después ver un panel completamente espectacular ya que es la pura descripción de que en este momento Apolo sintió el verdadero terror debido a que parece que en el momento que recuperó la conciencia este se dio cuenta que el martillo venía hacia él y ahora si se completa la frase de quien debe arrodillarse eres tú observando como tanto Leónidas como Heirabor conectan el golpe directo en contra de Apolo el cual pareciera emitir bastante sangre por parte del dios sin duda alguna ya se nos había demostrado la potencia del ataque por lo que ahora el hecho de que Apolo lo reciba de lleno es sencillamente brutal de esta manera debido al potente golpe de Leónidas observamos como Apolo sale volando de las líneas que él mismo había impuesto por lo que esta podría ser la primera derrota para Apolo es decir bajo sus propias reglas él ha caído muy rápidamente dejando impactados a todos los presentes por lo que ha ocurrido mientras que Leónidas tranquilizándose dice que tal se siente como se siente ser visto como un ser inferior observando el último panel del episodio con Leónidas una vez más fumando su cigarrillo completamente ensangrentado mientras que Apolo fuera del campo de batalla se encuentra en el suelo básicamente Leónidas cumplió su profecía de tenerlo arrastrándose la verdad es que no estoy seguro de que el golpe de Leónidas haya dado de lleno ya que sabemos que los hilos de Apolo lo pueden proteger tal como había ocurrido en capítulos anteriores pero de que esto es una humillación grande para Apolo lo es ya que él veía imposible la posibilidad de arrastrarse contra Leónidas y este lo ha cumplido además de que como dije también perdió el duelo que tenían frente a frente probablemente aquí Apolo va a dejar de confiarse y ahora si va a pelear en serio la verdad es que esta batalla me ha dejado muy sorprendido ya que pareciera ser que Apolo ha podido ganar desde el principio pero por el hecho de jugar con Leónidas las cosas pueden llegar a complicarse ya que si este golpe dio directo a Apolo muy probablemente él vaya a quedar debilitado de aquí en adelante y sin duda alguna las cosas se van a poner mucho más interesantes además de que Leónidas le pegó en el rostro la verdad es que me muero de ganas de ver cómo está el rostro de Apolo actualmente ya que sin duda alguna estoy seguro de que le rompió la nariz pero bueno la verdad es que este capítulo me encantó como fan de Leónidas la verdad es que esa representación de los espartanos de que nunca se rinden sin importar las condiciones me encanta además de la frase de esto es Esparta cuando le da un cabezazo a Apolo me pareció simplemente sublime y ahora sí de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a TheLocoSteep Orlando SokaSkinny Jesús Briviesca Roberto Carlos Junito Furcal AlcojoGamers Caballad24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós FILE NUMBER 1 Soka KANDIU NO SINKA IMADA NINI